¡Suscríbete al canal! Cuando vuelvas amor, cuando acabará mi pena Cuando me traigas el sol de una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor, pues mi corazón te espera Deja en mi vida color, flores y primaveras Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol de una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor, pues mi corazón te espera Deja en mi vida color, flores y primaveras Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Cuando volverás amor, me falta tu calor y los dos besos Cuando volveré a vivir la dicha de sentirme entre tus brazos Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol de una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas, te estoy rogando que vuelvas amor Te estoy rogando que vuelvas amor, pues mi corazón te espera Deja en mi vida color, flores y primaveras Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Cuando volverás amor Que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Francisco Javier, del Tropical Panamá, y cuatro de caballo